En este video voy a comenzar describiendo el aparato genital femenino, pero en la primera parte hasta el útero. Aquí vemos en la carátula ya de presentación un esquema incompleto, porque están los números pero no me figuran los nombres. Esto es bueno para recordar que es importante repasar la anatomía y tratar de identificar las estructuras. Yo podría reemplazar estos números por los nombres correspondientes. Si bien el título dice aparato genital femenino, acá hay órganos que no corresponden al genital femenino, justamente para poder ver las relaciones anatómicas. Por ejemplo, ahí está el riñón y ureter. Entonces, para ver cómo se relacionan anatómicamente las estructuras que estoy viendo con otros aparatos y sistemas. Con respecto a las células somáticas de un individuo, tenemos 44 cromosomas XX en la mujer, este es el sexo biológico, y 44 cromosomas XY en el hombre. En la mujer, los óvulos que se producen son siempre 22 cromosomas X, o sea, un cromosoma sexual denominado X, y los espermatozoides en el hombre son 22 cromosomas con un X o un Y. El sexo lo determina justamente el espermatozoide. Acá vemos de dónde se origina esa célula 2N, que es de 44XX o 44XY, que es en la fecundación. Acá entonces, por ejemplo, el espermatozoide podría traer 22 cromosomas y un X o 22 cromosomas y un Y, y el óvulo sabemos que es 22 cromosomas X. En el desarrollo embriológico, hay una parte del desarrollo donde en el embrión es diferenciable el sexo biológico, no siempre del sexo biológico que estamos hablando, alrededor de las cinco semanas empieza a verse la diferenciación, pero previo, previo a eso, no hay una diferenciación clara entre el reproductor femenino y masculino. Luego sí, se establece una diferencia, por ejemplo, vemos acá el grande del pene, en el femenino sería el clítoris, vemos como los pliegues, los pliegues que vemos en el masculino, luego en el femenino van a ser los labios, las bolsas explotables, por ejemplo, luego en el femenino van a ser los labios. Hay una similitud, pero en algún momento del desarrollo embriológico, a partir de las cinco semanas, se desarrolla uno de los dos sexos biológicos. Acá vemos bien la comparativa, cuando ya estamos hablando de unas diez semanas, cómo se empieza a ver la diferencia entre ambos sexos. No queda el pene, con el grande del pene y el clítoris, como recuerdo, nuestro reproductor masculino, vemos el pene, el escroto, que en el femenino serían los labios. Menores, perdón, los labios mayores. El pato genital femenino podríamos dividirlo en dos partes, una parte que es el genital interno y otra es el genital externo, interno del útero, las trompas de falopios u oviductos, ovarios, dos y vagina. El útero es un órgano impar, porque es uno solo, las trompas son dos, derecha e izquierda, ovarios son dos, y la vagina. Como genital externo, la vulva, el monte de Venus, que es una estructura que está por encima, una parte superior. El introito vaginal, que es la entrada de la vagina. Labios mayores y menores. El clítoris y la uretra. La uretra, recordando que es la desembocadura del sistema urinario, por ahí sale la orina. No comparte el conducto con el sistema reproductor femenino. A diferencia en el hombre, que la uretra cumple la función de transportar orina y transportar semenino. Habemos un preparado, un esquema, lo que sería un preparado anatómico, de las estructuras quintales internas, ovario, ovario derecho, ovario izquierdo. Esta es la trompa de falopio. Útero, en forma de B invertida. Este es el fondo, el cuerpo, y acá estaría el cervix, a esta altura. Hay estructuras ligamentosas que los mantienen unidos. Acá en el ovario se puede ver un cuerpo amarillo, que es donde salió el óvulo, donde se produce la ovulación, ese es polículo maduro, polículo de graf, que salió hacia el interior de las trompas. En ese espacio se forma un cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que es productor de progesterona. Bien, vemos ahí, nuevamente, para no perdernos anatómicamente, los ovarios. Ahí están las trompas. Este es el útero. Y este es el cuello del útero. Lo que me está mostrando es que una porción del cuello del útero está hacia el interior de la vagina. Ahí el cuello del útero es un lugar importante para el análisis de genitales internos, porque es un lugar frecuente de asiento de lesiones. Ahí cuando se hace una colposcopía se puede ver las características de ese cuello uterino. Ahí vemos el cubis. Ahí está entonces la vagina, y luego estaría la vulva con las características externas de los genitales femeninos. Ahí vemos un corte sagital, donde tenemos por un lado el útero. Ahí tenemos el fondo, cuerpo y cérvix, el cuello, el útero. Ahí ya sería la vagina. Ahí se ven los fondos de saco vaginales. La vagina tiene distinto de longitud, anterior y posterior, porque es según como se inserta, entonces se forman unos fondos de sacos. Ahí. Ahí vemos el corte del ovario. Acá serían folículos inmaduros. Este sería ya un cuerpo amarillo. Trompas, con su mucosa. El corte nos permite ver la mucosa interior. Estas prolongaciones se llaman fimbrias. El óvulo al salir hace este recorrido. Si no es fecundado, directamente va a volver el ciclo a su habitualidad, o sea, al ciclo mensual. Si hay fecundación, hay una señal química que detiene la menstruación, y el útero se prepara para todo el desarrollo embriológico. En el tercio externo de la trompa, ya que lo tenemos aquí, podemos señalarlo, se produce la fecundación. Si es que hay espermatozoides, ahí se produce la fecundación. Luego, esa cigota o célula 2N va a avanzar por las trompas. Ya hay una señal química que evita que esto se cierre y que se produzca la menstruación. Por aquí pasa ese óvulo fecundado, para que luego implantarse en el interior del útero, y ahí cuando se implanta se llama nidación. En esta primera etapa, si ya hubo fecundación, el cuerpo amarillo comienza a producir progesterona. Eso es hasta el tercer mes, donde luego toma el control la placenta como productora de progesterona hasta el momento del parto. Bueno, acá ya hay un detalle mayor. No siempre vamos en lo general a lo particular. Vemos entonces el infundíbulo de la trompa uterina, las zonas fímbrias, la ampolla uterina y el ismo de la trompa. Entonces podríamos hablar de tres porciones. El infundíbulo, la trompa uterina, la ampolla uterina, el ismo, las trompas. Luego ya así entramos a la cavidad uterina. La cavidad uterina es la luz del útero. Esta estructura, esta pared tan desarrollada es el miometrio, que es el músculo uterino. La capa interna del útero está recubierta por el endometrio. Es un tejido muy vascularizado y con mucha presencia glandular, muy dependiente del ciclo hormonal, de la presencia de estrógenos, progesterona. Y por fuera del útero está recubierto por una capa de tejido conectivo, que es el perímetro. Entonces, si retomamos el útero, llegamos fondo, cuerpo, y luego el cuello uterino o cérvix. Este es el cuello uterino o cérvix. Ahí ya luego continuaríamos con el canal vaginal. Este ligamento, que se llama ligamento ancho, es una fuente de inserción para este útero. Siempre los órganos tienen inserciones ligamentosas o a una estructura vecina o hacia un hueso o algún órgano de otro sistema, pero siempre permiten medios de fijación. Vemos también que hay para el ovario. Este es el ovario, pero fíjense que hay ahí un ligamento propio del ovario que lo fija al útero. También tenemos acá un ligamento suspensorio en ambos ovarios. ¿No? Bueno, siguiendo con las características, es bueno nuevamente recordar dónde estamos. Fíjense que el útero está en relación con la vejiga urinaria. Esta es la vejiga. Vendría a ser una relación anatómica importante, principalmente durante el desarrollo mirológico y fetal, porque el útero crece muchísimo en tamaño y presiona la vejiga, disminuyendo el volumen que puede contener ese reservorio de orina temporario. Vemos los dos ovarios. Trompas, útero, y acá a este nivel, lo que había mencionado antes, los fondos de saco, o también llamados como fondos de Douglas, en la vagina. Vemos una relación anatómica, por ejemplo, en el ureter, que trae la orina ya formada hacia la vejiga. La arteria aorta se ramifica y se forman las arterias uterinas, arterias ováricas, que llevan sangre oxigenada y con los distintos nutrientes e incluso medicación hacia esta región. Vitaminas, minerales, como todo lo que transporta el plasma, llega por esa vía, tanto arteria uterina como arteria ovárica. Ahí vemos un detalle del endometrio, en esta capa interna, cómo llega una irrigación muy importante hacia esa capa, porque durante el ciclo mensual los primeros 14 días hay todo un desarrollo cada vez mayor de las glándulas y vasos, eso va a continuar hasta el día 28 y si no hubo fecundación en el día 28, digo 28, en un ciclo promedio, podría ser otro ciclo, pero en general se toma como 28 en un ciclo mensual promedio, ahí se podría disminuir la progesterona porque no hubo fecundación, baja los niveles en sangre de progesterona y toda esta capa de endometrio es la que va a salir luego por el canal vaginal al ser exterior, en lo que se conoce como menstruación. Vemos que la arteria uterina se ramifica muchísimo en toda esa capa endometrial. Es lo que había comentado antes de la vejiga y la uretra femenina, vemos en este caso vemos la columna vertebral, la vejiga, la parte posterior, el útero en su posición anatómica y recto. Perdón, acá dije al revés, sepan disculpar, esta es la vejiga, este es el pubis, el útero y el recto. Esta es la columna vertebral. Ven que siempre hay que tener en cuenta las relaciones anatómicas, como estaba pensando en lo que iba a decir próximamente, directamente cambié de lugar la columna vertebral. Claramente, si ustedes se fijan, esta es la columna vertebral, este es el recto, este es el útero y esta es la vejiga. Este es el pubis. Ahí vemos la vejiga y la uretra de 4 centímetros aproximadamente. Vemos el útero, ahí estaría el cuello y esto sería el canal vaginal. Y acá externamente estarían los genitales externos. Acá vemos el recto y el ano. Para recordar un poco las estructuras anatómicas vecinas. Entonces ahí vemos nuevamente la vejiga y la uretra muy cortita unos 4 centímetros. Ahí tenemos anatómicamente estamos a nivel del pubis. Todo el aparato reproductor femenino se encuentra en la cavidad pélvica. El útero es un órgano muscular con la fibra dirigida en distintos sentidos. Esto me está mostrando la dirección de esas fibras del miometrio. Eso le permite tener una gran elasticidad. Recordemos que durante el desarrollo biológico y fetal aumenta muchísimo su tamaño. Entonces tiene que ese órgano preservar su capacidad de extensibilidad pero sin producir rupturas. Por eso estas fibras le dan esa elasticidad pero también le dan una firmeza para que el útero pueda llegar a albergar durante esos 9 meses el desarrollo biológico y el desarrollo fetal. Vemos acá por ejemplo ya un desarrollo a término como el útero ha aumentado de tamaño e invadió hacia la cavidad abdominal. Fíjense que ahí está el hígado esta vesícula y las asas intestinales como invadió hacia la cavidad abdominal. Esta es la cavidad pélvica pero el crecimiento llega hasta la cavidad abdominal. Esta es la placenta que a partir del tercer mes es la productora de progesterona. Ahí tenemos el cordón umbilical en el momento del parto es importante ver cómo está ubicado que no esté alrededor del cuello acá ya este feto está en posición correcta para el nacimiento la cabeza va a formar en el momento del parto junto con el líquido amniótico una punta hídrica una que genera gran presión y eso favorece la salida y la hidratación del canal del parto el miometrio en el momento del parto empieza a tener contracciones rítmicas cada vez en menos tiempo ya que es un es un músculo que puede tener esta ritmicidad que le permite favorecer el pujo en el momento del parto el ritmo comienza siempre en el fondo del útero ahí comienza la contracción mientras el cervix está relajado para empujar justamente al feto hacia el nacimiento ahí vemos la cara externa este sería el útero grávido y vemos las ases intestinales ahí está el hígado en esa posición fíjense toda la cavidad abdominal invadida por el útero ahí vemos los ejes estos ejes son importantes para tener en cuenta si hay desviaciones esa posición anatómica y fisiológica del útero vemos un eje longitudinal del cuerpo del útero vemos el eje del cuello y el eje de la vagina estos ejes son fisiológicos y me permiten saber si hay un desvío de esta posición anatómica ahí está la vejiga la uretra y acá vemos el canal vaginal que también está mostrando ahí el eje de la vagina el eje de la vagina es perpendicular al eje del cuello según la edad me está mostrando acá el desarrollo del útero bueno esto es antes de la pubertad luego en la pubertad el útero comienza a recibir estímulos hormonales cuando los horarios empiezan a producir estrógenos en mayor porcentaje el útero se desarrolla pero luego en la menopausia se produce una involución dado que disminuyen los niveles de hormonas femeninas bueno hasta acá este video que es la primer parte digamos y acá hay bueno la bibliografía utilizada para desarrollarlo que es la primer parte de la pequeña que es la primer parte que es la pequeña de la misma que es la primera parte para realizarte